Hola, nuevamente con ustedes un poema más del blog El Rojo de la Lengua en la Jornada de Oriente. En esta ocasión presentamos un poema de 2019. El poema se llama Como en Feria, ese dicho que usamos para decir de que nos va mal de cualquier modo. ¿A quiénes? Entonces, fundamentalmente se refiere a los pobres, a los pobres del mundo, al 99%, aquellos que están amarillos con tisis, los que tienen reumatismo, los cobrizos que se queman en el trabajo de sol a sol, el arco iris de jóvenes perseguidos, los andariegos asaltados en su camino para tratar de saltar el muro, la palidez, los que fallecen. Este poema se hizo antes de que estuviera la pandemia y ahora que se desataran y se hicieran visibles muchísimas guerras. La violencia, el feminicidio. Pero esta tristeza es vista, sin embargo, para saber que a esos pobres les tiran como se tira al blanco. No al blanco, no al blanco de piel, no al blanco rico, al banquero, al dueño, al funcionario, sino a tanta y tanta gente hasta que decide defenderse. Y cuando se defiende, quiere hacerlo tal vez tomando ejemplos de cómo cabalgaba Zapata, de cómo caminaba la montaña Cabañas, de cómo rayan los palacios las agraviadas del mundo. Es un poema que habla de que hay las posibilidades de que se turbe ese 1% que domina el mundo con violencia, con engaño, con explotación. ¿Es un poema político? Sí. ¿Sólo es denuncia? No. Queremos que lo vean ustedes con la niña marrón de todos los ojos que cuando miran, piensan. Está, además, ilustrado con imágenes de Sebastián Salgado, de las calles de tantas rebeliones que ha habido y también de esos encapsulamientos que se hace de la justicia. Hasta pronto. Muchas gracias. Lean poesía y lean a los demás compañeros en la Jornada de Oriente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!